¡Silvio! Yo tengo el turno para el civil ¿Pero cómo? Si yo no se lo ordené Quiero ver cómo hace la Tana para esconderme la zapán de almohadones Es el divorcio automático Y por lo tanto yo me quedo con la mitad de todo Desde que apareció en mi hábitat, todo me sale mal Por su consejo, estoy como estoy Chela, ¿por qué me viene así? ¿Usted sabe algo sobre el tesoro del olímpico? Quiero sacarlo de esa casa y quiero darle mi apellido ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Qué quieres que te maten? Porque eso es lo que va a pasar si se enteran que tú eres mi padre Alejandra, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer Ciro tiene el mejor padre del mundo ¿Por qué me mentiste, Ale? Necesito saber la verdad Necesito confiar en vos ¿Por qué le mentiste tanto tiempo a Ciro? ¿Por qué me mentiste a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Ale? Eso es todo lo que quiero saber La verdad ¿Por qué? Me cuesta hablar de eso acá Quizá no sea el mejor lugar, pero es el momento Está bien Está bien, te lo voy a decir Cuando Me fui a Caracas Yo no sabía que iba a tener un hijo tuyo Me enteré ahí Y tú mejor que nadie sabes la relación que yo tenía con mis padres Sí Siempre venías llorando Bueno, imagínate cómo se pusieron las cosas Cuando Ellos se enteraron que yo iba a tener un hijo Quisieron obligarme a darlo en adopción ¿Cómo? Y ahí apareció Giovanni Con mil promesas para mí y para mis padres Giovanni fue así como una especie de... Salvador Y fue la única manera que encontré Tenía 17 años Él Él fue bueno conmigo y... Y con Ciro Sí, te entiendo Y yo estaba... Tan enamorada de ti Éramos... Dos niños Pero no sabía, no sabía cómo... Cómo ibas a reaccionar Qué podías pensar Estabas lejos Así yo no... No hubiera tenido la intención de darlo Mis padres sí Hasta tenían la familia Por favor, yo te pido que... Que no se lo digas a Ciro Él no se puede enterar que iba a ser dado en adopción No, está bien Por favor, te lo pido Está bien, tranquilízate, está bien Me parece que esto es... Algo... Algo muy fuerte Y... Bueno, voy a respetar tus tiempos Tampoco te pido que me perdones No se trata de perdonar, Ale Quiero que entiendas que... Para mí también es difícil Yo me acabo de enterar de que tengo un hijo Y aunque parezca mentira Hay cosas que no sé cómo manejarlas todavía Te entiendo, pero... En fin Tranquilo, no... No hace falta que digas nada más Ale Me dijo Julio que... Bueno, que te hace bien entrenar Digo, por si querés ir al club De verdad, está todo bien Gracias, Lito Gracias, Lito Hola, hola, hola Buenas, buenas, buenas Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Lito? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me parece que hubiera visto un fantasma A mí no me engañás Sos un espectro del mar Me estás soñando de nuevo No estás soñando No, no, no es un fantasma Es la única, la verdadera, la de siempre Pero renovada Igual la abuela nunca nos dijiste dónde estabas, eh Mirá, mi querido nieto Lo único que puedo decirte es que nuestra relación Necesitaba un cambio Sí, pero un cambio mágico, eh Sí Porque, Chelita O la hechizás O te baja de un hachazo Usted es un genio, Omar Tiene que pasarme la receta esa mágica para la pareja A ver cómo es No, perdoname, Chel Pero es un secreto profesional Secreto profesional Qué grave Bueno, mucho barullo y poco la burga acá ¿Qué pasa? ¿Estamos a la hora libre? Chelia Chelia volvió del más allá Cortala con eso, Silvia Cómo se nota que son hermanos hermanados por la violencia Dejen de pegar Yo tampoco Sí, no, escuchame una cosa Hoy viene la burga a ensayar acá Si querés venir a verla Te voy a ver más Perdón, 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 perdón ¿Qué les dije yo? Que Chelia era un fantasma Aparte de eso Aparte de eso, me parece que te tenés que ir yendo Me falta Eh, disculpame una cosa Cara de tortuga Tuber Yo sigo siendo el vicepresidente Silvio Silvio O te vas o te arranco la nariz con un tenedor Ah Bueno, permiso, voy a comprar el más allá Adelante Hermana ¿Qué? Miren la burga hoy acá a ensayar, ¿sabías? Ah, sí, buenísimo Sí, ¿sabés quién viene a ver el ensayo? No, no sé Ciro ¿En serio? Sí Bien, Juan, esa es la actitud, vamos Vámonos González Ay Podemos quedarnos también nosotros, ¿verdad? Ay, mi amorcito Si vos querés nos quedamos Nos podemos quedar, ¿verdad? Che Tu abuela no será un fantasma, pero Tanta simpatía a mí al menos me asusta Sí, aterra, ¿no? Ya, ya, ya Sí Por favor, me siento muy mal ¿Qué случase, señora? Me siento mal, me siento mal No sé, tengo miedo, ¿por esto del embarazo? No sé Con todo el respeto, señora, que me merece usted y su pertenece, señor Persona toda, todos sabemos que usted no está embarazada. ¿No estoy qué? ¿No estoy qué, Amanda? Que ni se le ocurra. Yo estoy embarazada y me siento mal. Muy mal. ¿Vos cacusa, señora? ¿Quiere que le avise a alguien? No, ¿y a quién le va a avisar? Además que no hay nadie en la casa. No, 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 no. Bueno, sencillo, si quiere, llamo al médico suyo. No, 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 queda bien, por favor, ¿a qué? ¿Usted se iba ahora? Sí, ya cumplí mi horario, pero si quiere me quedo un ratito más. No, no es necesario. Vaya tranquila, vaya tranquila, vaya tranquila, si quiere ir. ¿Cómo usted me diga? Ah, bueno, mire quién apareció, la bolilla que faltaba, por favor. ¿Dónde te metiste? ¿Eh? ¿Qué te importa? Alejandra, por favor, no seas tan agresiva con la señora, que la señora se siente mal. ¿Ah, sí? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y a ti te importa? Ay, ¿cómo que le pasa? Salta a la vista, no es así. Mire cómo salta él, el embarazo. Sí, el embarazo. ¿Qué? Es que se volvieron locas. ¿Quieres que le avise a Sosita? ¡No! No le avise, no, no le avise a nadie, Amanda, por favor. Ah, no. Esta mujer está cada día más loca. Ciro, ¿me alcanzás el tupperware con las galletitas? Gracias. No, esta murga va a andar volando, no. Si hay un premio a mejor coro de borracho, lo gana de cabeza. Ya, te pichicó, me mirá la cadena que tenés. La, la... ¡Rollazo! La, la, la... Eh... Bien ahí, vos, bien. Igual me suena, me sigue sonando medio... medio raro vos. Lo que pasa es que faltan platos. Uy, faltan los platos, verdad, vos. Ustedes no, platos no van ahí. Negativo. Negativo. Vos, Pablo, ni te digo los platos porque... Te agarré un segundo. Te agarré un segundo. No seas... No seas... Más obvio lo podía ser, ¿no? Ciro. 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 ¿Me hace una mano ahí? Sí. ¿Con qué? ¿Con hamburgues? Sí, sí. ¿Con un mate? Con los platos, no, con los platos. ¿Van a comer? No, Ciro, los platos... Platillo. No, esto. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo no sé tocar eso. No sé tocar eso. Lo que pasa es que... Me voy a tocar algunos platos. No, no, no. No, no, no. Sí, lo aprendí ahora. Yo soy yo. Platillo. Hola. Hola. Me estás volviendo loco, Rosario. Puedo dejar de mirarte. Estoy allá y es como que no sé que... que estés en Plutonio. No me dejás concentrado. Hermosa. Bueno, probamos ahí. Dale, dale. Un, dos, tres, y... La 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 ¡¡Cala, la y la y la! Viene aquí, está mucho mejor eh Está mucho mejor, vos sabés Ciro, venís Qué gustito, hermano Cómo estuve Bien vos, vos Muy bien Nada, no poco, parece que es bonito Pero algo es algo Viste, Silvio Bien, bien ¿Qué pasó? Me encanta verlos así, ¿eh? Papá, Ciro, tocó los platillos ¿En serio? ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien, muy bien Chomig, 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 chomig Si le falta, vos nada Me acabás de decir que bien Recién me dijiste que estuve muy bien Bueno, pero recién empezó. Que también se te iba dando ahí. Te viste muy bien, te viste muy bien, está bien. Escuchame una cosa, Ciro. Sí. ¿Por qué no vas a dormir a casa hoy? No, no, hoy me quedo en la bello banca. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir ahí? Hasta que salgamos el club. No, no, no. Pero si tirás de ese lado yo no puedo. Es que no vamos a jugar en equipo porque no tomamos ninguno de los dos. Ahora sí, ahora sí, mi amor, ya está, ¿eh? Ah, nuestros planes marchan a la perfección. Chin, chin. Un momento. ¿Vos estás segura que yo voy a recuperar todos mis ahorros, no? Tus ahorros serán la base de la fortuna, mi reina. Ay, entonces sí, chin, chin. ¿Sabés lo primero que me gustaría hacer una vez que desplumemos a la tana? ¿Qué cosa? Un viaje. Un viaje. ¿Y a dónde querés que te lleve, mi reina? Ay, no sé, un lugar lindo, romántico. ¿Un romántico? Sí. Puede ser París o Praga. Sí. O algo más intenso, Kabul, Bagdad. Ay, Washington. ¿Vos te acordás cuando me dijiste que eras el tiempo? ¿Y cuánto tiempo más nos vamos a tomar? Ay, preciosa. Yo puedo ser lo que vos quieras. Ay. La eternidad. Un instante. Lo que vos quieras. Ay, qué dulce sos. Te juro, Patricia, aunque por un instante dejara de ser Washington Sosa. Sí. Me gustaría que este momento durara para toda la vida. Ay. No quedáramos así. ¿Qué tienes? Ay, no. No, no perdamos más el tiempo. No, no, no esperemos más. ¿Estás segura? Sí. ¿Me hablas en serio? Nunca hablé más en serio en mi vida. Patricia. Amame en cámara lenta, que el amor es vida en movimiento y yo te siento. Amor. Hola. Hola. ¿Qué haces, caro? ¿Cómo te fue? Pensé que estabas dormida, entonces no quería molestar. No, te estaba esperando porque tengo dos regalos para vos. ¿De verdad? Sí, de verdad. Bueno, me los quiero ya, ya mismo. Bueno, pero antes contame, pará, ¿cómo te fue en el ensayo? Bien, bárbara, como siempre. ¿Estuvo bueno? Bien, sí, estuvo. La muchachata me va rebelde. Pero bien, yo qué sé, estuvo bien. Mirás que ha venido, estuvo lindo. Sí, me habría encantado. Lo que pasa es que Camila estaba fatal. ¿Estás brava? Estás brava. ¡Esa! Dame, dame ya. Dame ese regalo. Dame mi regalo. Quiero mi regalo. Dame mi regalo. Voy a escuchar a Camila. Dale. Ojalá te guste. Me va a gustar, obvio. Qué bueno vos, un compilado de la falta. Muchas gracias vos. Me gusta, ¿verdad? Me encanta. Muchas gracias vos. Sí, ya mismo. Ya mismo. Bueno, pero la otra es una buena noticia. Ah, no es lo que yo me imaginaba. Bueno, eso capaz después. Ajá. Pero primero te quiero contar una cosa. Me llamó el director del videoclip. Sí. ¿Viste? ¿Por qué no me llamó a mí directamente? ¿Por qué te llamó a vos? No. ¿Por qué? No te importa. En realidad es porque me quiere como modelo para una campaña de celulares. No, 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 no. ¿Verdad qué? Es lo mismo, claro. Tienes que tener cuidado porque va a haber un chanta en el medio como Darío. Igual porque en ese ambiente es así. Hay siempre un chanta atrás. Pará. No soy tarada. Ya aprendí. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Nada te pone contento? A mí la verdad que me pone contenta, ¿sabés? Aparte es una producción re grosa. Se filma en Punta del Este. Está buenísimo. Ah, ¿te vas encima? Son dos o tres días. No exageres, Juan. Qué bueno vos. Qué buena noticia que me das, Carlos. Qué buen regalo que me hiciste. Qué buen regalo que me hiciste. Esperá. Pará, Juanjo. No, no, Juanjo. No te acuestas a dormir. ¿Me da costa dormir? Vamos a hablar. No, no, no. Vamos a hablar. Pero un poquito. Hablamos mañana. No tengo ganas de hablar contigo ahora, Carlos. Muchas gracias. Oh, tío. Juanjo, no me gusta acostarme peleada. Bueno, jodete. ¿Sabés qué? Uh-huh. Le voy a pedir a mi padre un truco para hacerte desaparecer. Ah, mirá qué bueno. Tenés ojo, porque yo no voy a volar como doña Chela he hecho una sedita, ¿eh? Yo voy a volver he hecho un asqueroso. Qué lindo desorden, ¿eh? La verdad que tengo que ordenar, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Y a vos qué te pasa? ¡Ey! ¿Eh? ¿Qué? ¿En qué te quedaste? No, no. No puedo creer que los padres de Alejandra la querían obligar a dar el hijo una adopción. Sí. Yo tampoco lo puedo creer, pero bueno. Aunque suene raro lo que te voy a decir, a veces pienso que no fue tan grave que Giovanni apareciera en su vida, ¿no? No, sí, no. Si no, nunca hubieses conocido a tu hijo. Sí, eso también lo pensé, Silvio. Bueno, después veo cómo ordeno esto. Voy para casa, ¿sí? No, 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 no me dejes solo acá. Tengo un miedo. ¿Qué? ¿Miedo? Sí. Acá están sucediendo cosas como paranormales de los archivos X. Mirá, no lo tomes a mal, pero lo único paranormal que yo conozco sos vos. No, pero de otra vez se me apareció Chela. Sí, sí, me contaste, pero en un sueño se te apareció. No, no, en la realidad, ¿no viste que volvió igual de fantamagórica? Yo veo gente. Perdón. A Máez le preguntaron de dónde venía y ella no sabía dónde venía. Ella es grande y qué importa dónde... A ver si vos me entendés. ¿Vos le estás teniendo miedo a Chela, el tipo que se infiltró en la mafia? Sí, pero estaban vivos los otros. Bueno, Marco Antonio, ahora no, ojalá que no se me aparezca. Pero está, vamos a ocuparnos del tema del tesoro. Sí, pero tengo otra pregunta, ¿sabés? ¿Vos estás seguro lo del tesoro, Silvio? Por favor. Seguro como el amor que le tengo a Rosario. ¿Qué? Pero si a Rosario la dejaste, cara dura. No, no me digas, la dejé. Bueno, no, no la dejé. Digo, yo no la dejé porque quería. Pará, si me vas a explicar, explícame bien, porque no te entiendo. Yo me fui a Italia por un sueño. ¿Por un sueño? Bueno, un sueño, una premonición. Se me apareció Nelson y me dijo que había algo oscuro en las entrañas del Olímpico. Y ahora se aparece Chela, vestida de negro, oscuridad, negritud. Vos pretendés que yo entienda que te fuiste a Italia por un sueño, porque un sueño te lo dijo. Sí, bueno, yo sé, Rosario, si se lo explicaba no lo iba a entender. Era una locura, y además generaba una alarma tremenda. Pero la información que conseguí surtió defecto. Si no, ahora los esquiaretes nos estaban comiendo los talones. ¿Eh? Admitilo. Sí, tenés razón. Lito, ¿vos te das cuenta que yo sacrifiqué a Rosario, que es el amor de mi vida, por el club? Pero yo te quiero confesar algo. Jamás dejé de amarla. Jamás. ¡No! ¿Franchesca? ¿Qué pasa, culito? ¿Por qué no está tu familia acá? Porque ellos no estaban de acuerdo con esta bondad. Ah, pero los míos tampoco están. No, no están. No me pregunte tanto, amore, per favore. A mí me parece o el cura es Petro Walensky. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio y ante los ojos de Dios a esta pareja. Voy a hacer la versión más corta, dado que ustedes pagaron el paquete más light, más barato. Señora Francesca Schiaretti, ¿acepta por esposo al señor Julio César Machado? Sí, acepto. Señor Julio César Machado, ¿acepta por esposo a la señora Francesca Schiaretti? Sí, acepto, padre, acepto. Bueno, si no hay ningún impedimento aquí en este templo, lo declaro marido y mujer. ¡No! ¡No! Otra vez. No lo puedo creer. Lito, escucha. Lito. No, no, pero es increíble, es increíble. Yo teniendo pesadillas con mi doble personalidad y este hombre está de parranda por ahí. Pero, ¿qué sos? Amigo, ¿de dónde sos? Amigo, ¿de dónde? ¿Dónde estarás? No, 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 ahora me va a escuchar. Ahora me vas a escuchar, aunque no quieras me vas a escuchar. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Desde tú me sacas lo mejor de mí. Soy yo lo que soy. Hola, hola. Hola, sí. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No te hagas el gil. ¿Dónde pasaste la noche? Perdón. ¿Qué estoy casado con Amanda yo para que me haga tantas preguntas? Para un momento. Para un momento. No te permito que metas a Amanda en todo esto. La mujer ya bastante está sufriendo, ¿me entendés? ¿Qué quieres, Julio? Estoy en el club. Pasa que tu amigo, Julio, o sea, yo, y yo, estoy teniendo pesadillas hace cuatro o cinco días seguidos. Nada más ni nada menos que con Francesca, con Amanda y con un cura. ¿A vos qué te parece? Vos sabés que me causas gracia, ¿no? Primero Silvio, ahora vos. ¿Qué? ¿Soy psicólogo yo que todo el mundo me cuenta sus sueños? Pará, 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 pará un momentito. ¿No me digas que estás en el club con ese ser humano con cara de mascarón de proa? Sí, está acá. Se está quedando acá en el club. ¿Cuál es el problema, Julio? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya sé con quién me estás sustituyendo. ¿Qué? Mirá, no tengo tiempo para estupideces, ¿eh? Después hablamos. Chao. ¿Me colgó? Lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo a mi amigo. ¿Mi hermano nos llamó? No, que yo sepa. Qué rato. No tendrá nada para decirte. ¿Y tú dónde vas? A caminar un rato. Ojalá te pise un auto. ¿Estás segura que no quieres que te vea un médico? ¿Y para qué? Si yo no estoy embarazada. Me parece que no estás bien, Francesca. ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Te estás preocupando por mí? No. Me preocupo por mí y por Ciro. Por Ciro. Por favor, Alessandra. El bambino está ahí en ese club apestoso. Aquí a lo único que viene a dormir. Nada más. Francesca, eres peligrosa y estás herida. Pero quiero que sepas que soy capaz de hacer cualquier cosa para proteger a Ciro. Echa harto. Sí, echa harto. Si tú una vez me apuntaste con un arma. Y yo me pregunto, Alessandra. ¿Tú? ¿Tú serías capaz de disparar? ¿Eh? Francesca. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué novedades tienes del padre de Ciro? Mucho mejor. El bambino, Ciro, quiere hablar con te. ¿De qué? Está con mucha rabia contra la madre. Te has transformado en su héroe. Dame detalle. Y bueno, él me dijo que quiere seguir tus pasos, que quiere ayudarte en tu iniciación. Pero ¿sabes una cosa, Giovanni? No sé si es conveniente confiar tanto en él. No podemos confiar en nadie. Necesito que hagas algo más. No, tiene que ponerlo más en contra de su madre todavía. ¿Entiendes? ¿Y cómo? Decirle que ella lo quiso regalar. Que lo quiso dar en adopción y que yo lo evité. Tiene que verme como su salvador. Quiero que piense que me debe la vida. ¿Capiste? Qué inteligente que soy, Giovanni. Qué inteligente. Necesitamos que Ciro esté de parte nuestra. Es peligroso si está de la veleda de enfrente. Vamos bien, hermano. Tranquilo, vamos bien. Pero no des un solo paso sin consultarme. Ni de Sosa, ni de nada. ¿Capiste? No, 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 no. Para malvado, sos muy bueno. Besos, Patricia. Washington, ¿cómo estás? Vengo a pedirte. Que me tenés que... Pero vaina, yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. No, yo, soy yo que te pido. Bueno, en realidad no, es el juez Ramírez que pide. Necesitamos la documentación para el casamiento para esta semana. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. No, no, no. Para Ramírez tiene siete días y tenemos que tener toda la documentación. Tu cédula... Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Tu partida de nacimiento y también necesitamos la partida de nacimiento de Francesca. Y busco en tus cartas amarillas. Sí, deben estar amarillas. Pero necesitamos esa partida de nacimiento. Imaginá lo que debe ser la partida de Francesca, ¿no? Sí. En latín, sobre papiro y con la firma de Julio César. Washington, Washington. Decime una cosa, ¿qué es lo que te tiene tan contento? ¿Qué es lo que te tiene tan contento? Que ayer yo me excedí con toda la cosa que le dije a usted. No, 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 perdóneme. De ninguna manera la que se excedió fui yo. Porque no tengo por qué darle consejos sobre cosas que usted tiene sabiduría de sobra. Ay, pero por favor, Amandita. Usted tenía buenas intenciones. Por favor, me va a decir las intenciones que usted tenía ayer. No, 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 no. ¿Se asustó, pilla? Yo siempre le pongo un raro en el pecho todas las mañanas para entrenarte. Yo, yo que viene a tu, yo. Una gran aprinche. La verdad, no, yo quería dar un regalito para que sigamos siendo amigas. Acá está. Mire, acá está. Mire, me lo trago, Giovanni, de l'ultimo viaje, si ha portado. Se ha abri o la caca, pero no, es nuevo, no lo uso. A ver si le gusta, a ver si le gusta. Pruébelo, pruébelo, pruébelo. No, es perfume para ponérselo, para tomar. ¿Y le gusta? Diga que sí, diga que sí. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ay, qué coche mapechocha, que también. Qué divina. Gracias, gracias. Me voy al dormitorio, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que tomar muchas decisiones de mi vida y de todas las cosas. Así que, ah, me olvidaba. Qué cabecita enamorada, por favor. No puedo creer, mire, me olvidaba. Esto fue lo que me faltaba. Ni en la cartera, ni en el bolsillo del pantalón. No me puede faltar nunca. Bueno, ya veo. Hasta allá, no more, no more, no more, no more, no more. Bueno, felicitaciones, ¿eh? ¿Por? Veo que estás haciendo una recarga prepago de Antela. Así me podés mandar un mensaje. O por lo menos contestar uno. Ahora que me pagaste, me compré. Mira, justo te voy a tachar acá esta lista. Ahí está, no pagarle a Ciro. ¿Sabés una cosa? Me encantó verlos ensayando con la murga. Ah, ¿viste? Viste que bien quedando, ¿no? ¿Sabés que nunca había tocado ningún instrumento yo? Pero encaré bastante. Según Juanjo, encaré. ¿Y a vos te gusta así tocar? Digo, ¿te gusta? Sí, me gusta, sí, sí, me gusta. ¿Y por qué no aprendés? Ah, guay. Habló el rey de la pandereta y el bongó. ¿Y vos qué tocaste? La verdad, la verdad. El triángulo, la flauta. Yo soy una caja de sorpresas, querido. Yo te puedo explicar muchas cosas a vos. Hola. Puchi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, iba a hacer unas compras y pasé a saludarlos. Tenía ganas de ver a la chiquita que hace tiempo que no habló con ella. Ah, bueno, se tienen que poner al día. ¿Ah, sí? Hay novedades. ¿Novedades? Hay novedades. Una novedad que... ¿Mirá que está saliendo con alguien? Ella está en casa, Diego. Si querés podés pasar por allá. Ah, bueno, paso. Bien. ¿Por acá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ya saben que si necesitan algo, estoy a las órdenes. ¿Por qué? Bueno, nos vemos. Voy a ver a la chiquita que me cuente todo. Chao. Chao, Puchi. ¿Y a esta que le picó? No sé qué bicho le picó. No lo sé. ¡Usted otra vez! Veo que se alegra de verme tanto como yo. ¿Dónde está mi prometida? Su prometida está en el dormitorio. Se siente mal. Ah, deben ser los nervios prenupciales. Bueno, hágame el favor de llamarla. Tengo que hablar con ella. Rapidito, Amanda, que no tengo tiempo para perder, ¿eh? Oh, oh, Mendy. Amanda, por hoy está todo bien. No la necesito. Puede irse. Gracias, señora. Voy por mis cosas. Permiso. Gracias a usted. Francesca, ¿y la panza? No está. ¿No está? No está. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Quién? Es Junior. ¿Eh? Humbertito. ¿Qué dice? Que no está. Voló. Sosa. Me quedé sin heredero. Sí, bolito. Sí, decime. Una pregunta. Así, en confianza, ¿no? Te escucho. ¿Qué onda con la pochi? ¿Vos sabés que no parás de sorprenderme, no? Atrevido, pero a la máxima potencia. Pero le estoy preguntando en una buena. ¿Qué onda? ¿Te gusta? No, no. Yo veo que hay como una onda. No, no hay ninguna onda. Bueno, ella tiene. No, Ciro, ninguna onda. Simplemente que, bueno, cuando yo enviudé, ella me dio una gran mano. Era vecina y me dio una gran mano con Juanjo y con Rosario. Y, de verdad, yo estoy muy agradecido. Son amigos, digamos. Sí, somos amigos. Ella es como de la familia. Yo la adoro como si fuera una hermana. Pero nada más. Claro. No pasó nada. Bien. Y no va a pasar. Claro, a vos te gusta Alejandra, lo que pasa. Digo, no me vas así que no porque se te nota. Por más que me lo niegues, todo el mundo creo que ya se dio cuenta que estás enamorado de Alejandra. Eso... Ah, qué cosa es mi cracho. ¿Vos decís que se me nota demasiado? Se me nota, se me nota. Se me nota, se me nota. Se me nota, se me nota. No puedo creer que haya perdido la oportunidad de formar una familia, de tener a mi heredero. ¿Sabes qué? Vamos a adelantar la boda para esta semana. ¿Cómo? Sigue hablando por ahí que no sé qué. Ah, el embaraz, ¿sabes? Porque estoy embarazada. Cuando todo el mundo sabe que eso es tremenda farsa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos lo sabías, Alejandra? Tu hermana hizo algo muy grave, Giovanni. Y habrá que ir a aplazar la boda después de haberme dicho que sí. ¿Qué estás diciendo? Tu hermana nos mintió a todos. Nunca estuvo embarazada. Es un trabajo, Juanjo, por favor. Sí, un trabajo bastante raro, ¿no? Que está con un ambiente que ya te dije que no me gusta, rodeado de gente que no me gusta. Y vos me cortás la sala, lo único que sabés hacer. Yo te corto las alas. Sí. ¿Por qué no me dejás entonces, caro? ¿Eh? La noticia de que Ciro no es tu hijo llegó a mis oídos. No te metas con eso porque te juro que te mato. No te tengo miedo. Así que lo que te conviene es sentarte a negociar conmigo porque no es lo único que sé. Esta es la puntita de un aislar de información que tengo para hundirte como el Titanic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!